Mientras Yargi compite por el primer lugar con la serie Tesquilat, Kirli Sepeti sigue siendo fuerte. Tesquilat, organización, que ha sido el favorito del público desde el día en que llegó a las pantallas de TRT1, llegó a las pantallas con su acción y escenas emocionantes en el episodio de la noche anterior. La serie TRT1, protagonizada por Murat Y LDRM y Aybuke Pusat, apareció ante sus fans con su 89º episodio. La serie Tesquilat, que estaba peleando por el primer lugar con la serie premiada con una muy buena historia como Yajmant, volvió a deslumbrar al lograr resultados exitosos. Una vez más se entendió que la serie Tesquilat, que terminó el día en primer lugar en todas las categorías y grupos ABC1, mantuvo su poder narrativo en la cuarta temporada y seguirá en lo más alto de los ratings. El primer lugar lo comparten las dos producciones los domingos por la noche, donde la serie Judiciary no puede establecer una superioridad significativa sobre la serie Tesquilat, a pesar de su fuerte historia. Hay que decir que Yarg, Secretos de Familia, también quedó primero en el grupo AB y logró muy buenas calificaciones en todas las categorías. Además, la serie de Fox TV Kirli Sepeti, Loundry Box, ocupa una posición sólida en la competición del domingo por la noche. La serie Kirli Sepeti, cuyo episodio 13 fue transmitido, finalizó la jornada con el segundo lugar en la categoría Todo Persona. Recordamos que la serie, que quedó cuarta en el grupo AB, terminó la jornada en tercer lugar en ABC1.